El Hospital San Vicente Fundación de Medellín es una institución especializada en la atención de enfermedades de alta complejidad. Nuestra experiencia de más de 110 años nos ha permitido ser reconocidos por el profesionalismo, la calidad y la atención humanizada. Actualmente estamos ubicados en el centro de la ciudad de Medellín, en donde atendemos pacientes de alta complejidad adultos y de alta complejidad niños en el hospital infantil y hacemos parte de la Mesa de Pacientes Internacionales. Contamos con una experiencia técnico-científica y un reconocimiento en el manejo de pacientes con enfermedades complejas y que requieren de alta tecnología médica para su manejo, además de que garantizamos una atención que cumple con los más altos estándares de servicio y calidad. Del clúster destacamos la apertura de nuevos conocimientos y el espacio de networking que nos permite interactuar con otros actores del sector. El acceso a una excelencia médica, la oportunidad de abrir nuevos negocios, la búsqueda de nuevas estrategias para conectar con otros actores diferentes y la colaboración que aportamos para el desarrollo social y económico de la ciudad de Medellín, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos a través de servicios médicos de alta calidad.